¡Suscríbete al canal! No sabés, era una cosa... El corchito que ganó en el año pasado. Sí, el del año pasado, ya va a llegar, ya va a llegar, tranquilo. La están trayendo allá por... Bueno, y vos sabés qué. Entonces ahí el tipo se empieza a preocupar. Dice, yo tengo algo jodido y efectivamente cae al rato y dice, mire, lo suyo es muy severo. Dice, es bravo, la verdad que es terrible. Dice, pero ¿por qué? Dice, mire, la única manera de frenar esta enfermedad que usted tiene adentro es cortándole el... No, 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 no. El amiguito, el compañero, el miembro. ¡Qué feo! No, doctor, dice usted, si no se molesta, yo preferiría una segunda opinión. Bueno, ¿cómo no? Se va otro doctor y efectivamente le da la misma solución. Dice, no, prefiero ver otro doctor. Se va otro doctor y así ve como 40 doctores y todos le daban la misma solución. ¿Se tiene que cortar? Se tiene que cortar el miembro para frenar la enfermedad. Entonces llega un viejito y dice, no, todo lo que dijeron los otros doctores están errados. Yo soy doctor de año, présteme atención a mí. No hace falta cortar el tipo con una esperanza. Dice, gracias a Dios. No hace falta cortar. Súbase acá arriba de la mesa. Se sube arriba de la mesa. Bájese los pantalones y los calzoncillos. Se baja los pantalones y los calzoncillos. El tipo esperanzado, contento. Dice, pegue un salto y tome impulso con el brazo. Y salta el tipo. Dice, ve que no hace falta cortar. Se cayó solito. ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina